Anunciamos, nos acompaña el Ministro del Ambiente, Gabriel Quijandría. Ministro, muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Buenos días, Patricia. Muchas gracias por el espacio para comentar. Y antes que nada, quiero saludar a los maestros en su día. Claro que sí, gracias. Nos sumamos también a ese saludo y gracias por la labor que realizan a diario. A propósito de la nota que veíamos, el Ministerio del Ambiente, ¿cómo va? Antes de aterrizar el tema que nos convocan, ¿cómo va en este proceso de preparación para dejar el cargo, el proceso de transferencia de gestión? Bueno, vamos avanzando con la preparación de nuestro informe. A nosotros nos toca conferencia de prensa este viernes, junto con el Ministro de Agricultura. Esperamos poder dar algunas noticias interesantes respecto de lo que se ha podido hacer y de aquello que queda para la siguiente gestión. Muy bien, ya estaremos atentos entonces con este informe, Ministro. Pero hay muchas regiones que tienen expectativa por lo que será o por lo que es ya, porque es una realidad, este primer centro macro-regional de pronóstico hidrometeorológico e innovación. Cuéntenos, por favor, cuáles son los beneficios, de qué regiones especialmente beneficiadas estamos hablando. A ver, este centro es el primero de tipo macro-regional que el CENAMI ha logrado establecer en el país. Va a beneficiar a las regiones de Junín, Pasco, Huancabelica, Ayacucho y Huánuco, o sea, regiones del centro del país. Está ubicado en la provincia de Concepción, en el departamento de Junín, y tiene como finalidad generar información de manera cada vez más oportuna para tomadores de decisión en estas regiones. Estamos hablando de productores agrarios, de productores pecuarios que podrían beneficiarse de información agrometeorológica. Estamos hablando de empresas que podrían planificar, por ejemplo, sus campañas de compra de ropa de invierno en función de la proyección que se haga de temas de clima o de temas del tiempo. Estamos hablando de gobiernos regionales, estamos hablando de municipalidades que van a poder mejorar su preparación o su prevención frente a fenómenos extremos que pudieran venir vinculados a lluvias, a sequías, a heladas. Estamos hablando de la posibilidad de tener información mucho más rápidamente que la que se tiene en este momento en esta región. Y donde hay sobre todo mucho conocimiento ancestral, pero sabemos que además de la valoración no es suficiente. Entonces, estamos hablando de información básicamente técnica, especializada para las comunidades. Exactamente. Estamos hablando de información generada por el CENAMI que a través del equipo profesional que tienen ahí se pone en un formato que permite que pueda ser utilizada en general por cualquier persona. O sea, hay un trabajo muy específico en temas de agrometeorología con los productores agrarios. Hay otra información que es más de ámbito general. ¿Por qué en Junín, ministro? ¿Por qué en el centro del país, quizás en la selva, también hay la necesidad de tener un centro de monitoreo y prevención? Sí. O sea, necesitamos estos centros de todas maneras en varios lugares del país. Este fue el primero que se pudo concretar con una inversión de cerca de 14 millones de soles a partir de la donación de un terreno por parte de la Municipalidad de Concepción hace ya varios años atrás. Y porque el Valle del Mantaro es un valle proveedor de mucha producción agrícola para el resto del país, para la zona y también para otras zonas del país. Se va a avanzar después, o sea, el CENAMI va a avanzar después en el establecimiento de los siguientes. Se calcula que serían cinco a nivel nacional para poder ofrecer este tipo de servicios en las diferentes regiones del país. Importantísimo. ¿Cinco en qué plazo se proyectan? No, no, o sea, eso está en función pues de la disponibilidad presupuestal, ¿no? O sea, todavía está, eso todavía no está del todo claro. Nosotros esperaríamos que la administración entrante del Poder Ejecutivo le ponga una prioridad grande a esto. Esperamos que así sea, ¿no? Y que se pueda concretar el avance en esta descentralización del trabajo del CENAMI, ¿no? Ahora, ministro, CENAMI y Ministerio del Ambiente hacen su parte y la información es poder. Tiene un gran valor tener esta data a nivel de agua, tiempo, clima, en fin. Pero eso, ¿cómo va a la par con una capacitación idónea? Si se quiere garantizar un desarrollo sostenible a comunidades campesinas, ¿cómo va esto a la par con el desarrollo de estas capacidades que deben tener las comunidades, ¿no? Para aplicar precisamente este conocimiento. Parte, o sea, en parte tener el centro cumple la función de poder tener también un espacio para dar capacitación, para poder recibir a los usuarios de la información, ¿no? O sea, en este momento, o hasta el día de ayer que se ha inaugurado el centro, el CENAMI podía hacer esto, pero a distancia, ¿no? Utilizando el Internet, utilizando la información, o sea, poniendo a disposición la información a través de su página web y cursos virtuales. Ahora, con este centro, hay la posibilidad de tener una interacción más directa con los productores, con las autoridades, para explicarles la información, para ayudarlos a ver la potencialidad de uso que tiene esa información. Ministro, nos decía que está próximo ya a tener esta conferencia en los próximos días para informar con claridad qué implica ese proceso de transferencia y cuáles son los planes también a adoptar para la próxima gestión. Entendemos que ya el Perú cuenta también con el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, con miras al 2050, es una meta muy ambiciosa, pero ¿qué se contempla en este tiempo donde el daño al planeta, pues, dado a la pandemia, de alguna forma ha ido a la par, ¿no? Visibilizándolo, pero en un primer momento dejándolo de lado también. Sí, el Plan Nacional de Adaptación es un instrumento que nosotros esperamos que se convierta en uno que guíe toda la capacidad de respuesta que el país tiene que tener frente a los efectos del cambio climático, dando en cuenta que somos un país altamente vulnerable a este fenómeno por ser un país megadiverso. Tenemos muchos nichos ecológicos, tenemos muchos microclimas, muchas situaciones que pueden verse muy afectadas, incluso por cambios muy pequeños en las condiciones del clima y además por ser también un país diverso, tenemos muchas expresiones del cambio climático en las diferentes zonas del país, porque no va a ser lo mismo la expresión del cambio climático en la costa norte, que en la Sierra del Sur, que en el ámbito central de la selva, por ejemplo, ¿no? Vamos a tener situaciones distintas en función de eso y nuestro plan tiene que poder reflejar toda esta diversidad para el país. Por eso el documento es un documento grande, ¿no? De cerca de 600 páginas que busca recoger toda la diversidad de situaciones que van a ocurrir y poder proponer soluciones para cada uno de estos escenarios concretos que van a haber a nivel de macroregiones o de regiones específicas, ¿no? Claro que sí, y ojalá que el Perú siempre tenga un rol fundamental en esta lucha mundial.